Colombianos, el Centro Democrático y todo el uribismo ha iniciado de nuevo una campaña sucia en contra de Noticias Uno y al parecer en esta ocasión quieren hasta censurarlos y la han emprendido en contra la directora de ese medio, Cecilia Orozco, porque en los últimos días ha estado publicando información que afecta directamente a ese partido político y especialmente al senador Álvaro Uribe Vélez, como cuando le informaron al país que en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que investiga al senador por presuntamente manipular testigos, encontraron un micrófono, el Centro Democrático puso el grito en el cielo por la manera en que Noticias Uno informó sobre esta noticia y no les gustó para nada, que de hecho sacaron un comunicado en las últimas horas en redes sociales en donde atacan prácticamente a la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco Tascón, por la manera en que ellos informan todo este tipo de noticias y sacan a relucir todas estas investigaciones que afectan directamente a este partido político y al senador Álvaro Uribe Vélez y con esto lo que buscan es prácticamente censurar a Noticias Uno porque no les gusta la manera en que ellos trabajan, pero vamos a leer esta barbaridad de comunicado que sacó el partido político del gobierno Iván Duque, que está buscando censurar un noticiero que es independiente y este partido hace parte del mismo gobierno con estas acciones, ¿qué supone uno? ¿que están actuando ahora como dictadores? ¿que no les gusta la manera en que los medios de comunicación informan sobre las noticias que afectan a ese partido y al senador Álvaro Uribe? Pero vamos a ver qué es lo que dicen. El noticiero que usted dirige divulgó el pasado 11 de enero una información según la cual fue encontrado micrófono oculto en el techo del despacho del magistrado César Reyes con irresponsabilidad, mala fe y perversidad extremas titularon dicha noticia, micrófono oculto en el techo del despacho del magistrado investigador del expresidente Uribe, de acuerdo al Centro Democrático, titular de esta manera una noticia o una información tan relevante para el país es perversidad y responsabilidad con los televidentes, con las personas que ven ese noticiero, pero ¿cuál es la otra manera en que se pueden titular las noticias en donde se encuentra un micrófono en el despacho que investiga al senador Álvaro Uribe Vélez? ¿dónde está la falsedad ahí? ¿dónde está la irresponsabilidad? si ese magistrado está investigando específicamente a este senador, al senador Álvaro Uribe Vélez entonces ¿cuál es la queja de este partido? ¿por qué no les gusta que mencionen a Uribe en este tipo de hechos ya que tiene un pasado que en su gobierno el DAS chuzaba a magistrados, periodistas y hasta políticos de la oposición? por eso es que uno empieza a deducir y utilizan este tipo de titulares porque si encuentran un micrófono en el despacho que específicamente investiga al senador Álvaro Uribe Vélez empieza uno a suponer una cantidad de cosas que básicamente mucha gente considera que son reales pero está bien titulada esa noticia porque no hay ninguna falsedad en ese sentido este magistrado está investigando al senador Uribe y en ese despacho de ese magistrado encontraron un micrófono que también encontraron otro micrófono más adelante que eso no lo han informado los medios de comunicación además muy en su estilo ¿cuál estilo? dice el Centro Democrático es que noticias uno puede informarle al país en la manera en que ellos quieran obviamente sin caer en falsedades, obviamente sin sacar noticias falsas pero si es la realidad del país si es la realidad de una noticia ¿por qué no pueden titular de esa manera? ¿y por qué intentan como censurarlos al decir muy en su estilo? ¿cuál es el estilo de noticias uno según el Centro Democrático? noticias uno se dedicó en las horas y días siguientes a desarrollar desde su ámbito y en redes sociales una campaña intensiva en torno de este mensaje que resultó falso por petición de otros medios de comunicación el gerente de la rama judicial Mauricio Cuestas explicó que el aparato había sido instalado por la empresa que ocupó el edificio anteriormente y que hacía parte de un sistema de videoconferencia de la misma pero si sale el gerente de la rama judicial Mauricio Cuestas a decir eso no le quita el peso a la noticia que encontraron un micrófono en el despacho de César Reyes y este magistrado investiga al senador Uribe no es real eso no es verdad que ese magistrado investiga al senador Uribe pero salió este gerente de la rama judicial a decir eso que era un micrófono supuestamente de videoconferencias que se habían instalado anteriormente pero porque encontraron un segundo micrófono días después un segundo micrófono conectado al micrófono ese que están diciendo que era para videoconferencias y resulta que el otro micrófono si estaba conectado a la luz y estaba conectado al micrófono ese que encontraron inicialmente y eso no lo sale a decir el centro democrático que este comunicado lo publican hoy 14 de enero del 2020 sin decirle a la opinión pública que habían encontrado un segundo micrófono y salen a quejarse de la noticia o de la información que sacó Noticias 1 la historia tuvo un deplorable colofón con una escalada de mensajes emitidos por el noticiero y por usted en sus cuentas de Twitter para atacar y desmentir al funcionario que aclaró lo sucedido mensajes que no son más que la confirmación de la beligerancia apasionamiento y ánimo denigratorio que contaminan su tarea informativa en particular en lo relacionado con la campaña de desprestigio que adelantan semana tras semana contra el centro democrático contra nuestro líder el expresidente Álvaro Uribe Vélez hablan como si eso fuera una secta de políticos o quien sabe que el líder Álvaro Uribe Vélez pero si nos ponemos a analizar que ahorita les voy a mostrar cuál es la campaña de desprestigio o quiénes son los que realmente inician una campaña de desprestigio contra el otro que son los del centro democrático en contra de Noticias 1 hasta el mismo senador Álvaro Uribe Vélez en su momento ha iniciado campañas sucias en contra de este noticiero y ahora vienen a quejarse de que Noticias 1 hace su trabajo con independencia porque no hace lo mismo que los noticieros de los medios tradicionales que se basan en lamerle las suelas al gobierno y lamerle las suelas al centro democrático porque Noticias 1 se informa con veracidad se informa con independencia no les gusta la manera en que lo hacen su otro titular la imagen del día Noticias 1 obtuvo las imágenes del micrófono que fue hallado por el magistrado instructor del proceso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos juez que tiene a su cargo decenas y centenares de otros procesos la imagen del día que queda nítida es la de la ligereza y falta de rigor con las que alimentan su empresa difamatoria y que no conocen límites a la hora de construir sus líbelos con las insinuaciones y titulares amarillistas que en casos como este exacerban resentimientos y división en la sociedad colombiana y causan daños irreparables en la imagen de quienes son acusados temerariamente y sin pruebas de que los acusaron acá la pregunta muy seria para el centro democrático Noticias 1 de que los acusó simplemente informó que en el despacho de un magistrado que investiga a un senador encontraron un micrófono cual es la mentira que hay ahí no hay ninguna mentira se encontró el micrófono y ese magistrado está investigando a un senador entonces básicamente lo que busca el centro democrático con este tipo de comunicados y con esa campaña sucia y con esa intimidación en contra de Noticias 1 es censurarlos que no informen en la manera en que ellos lo hacen que no hay ninguna ligereza ante la información que entregan porque es la realidad de lo que sucede en el país es la realidad y teniendo en cuenta el prontuario del senador Uribe como expresidente y del centro democrático nadie les va a dañar la imagen que ellos mismos se han dañado durante mucho tiempo pero miremos este tipo de cosas resulta que el uribismo ha iniciado campañas sucias en repetidas ocasiones en contra de Noticias 1 como por ejemplo cuando se estaban llevando a cabo las manifestaciones que salieron los uribistas a decir que esta supuesta periodista era de Noticias 1 y decían periodista de Noticias 1 está tirando piedras en la plaza de Bolívar en Bogotá y difamaron de ese noticiero hasta que ya más no pudieron le tocó al noticiero salir a desmentir que supuestamente no era una periodista de Noticias 1 y entonces los uribistas se retractaron de todo eso en ninguna ocasión también el senador Álvaro Uribe les ha lanzado un sinfín de trinos en donde dice lo siguiente Noticias 1 debería siquiera aprender a inventar las mentiras que gran reunión en Ciénaga con jóvenes de la Unión Magdalena mentirosita Noticias 1 qué bella reunión con hinchas de la Unión Magdalena en Ciénaga en compañía de la señora de Oscar Iván Zuluaga todo calidez Noticias 1 calumnia con toda la cobardía sobre la parcelación Balmoral donde Noticias 1 busca otra infamia en Noticias 1 tan preocupados por mi apoyo a las convivir y tan calladitos con la sociedad de su dueño con perafán agradecidos con el gobierno anterior que le regaló un canal de televisión razón por la cual tapan lo de Odebrecht y no es la única en otras ocasiones miren lo que ha dicho el senador Uribe e incluso con la libertad de prensa querido amigo de Noticias 1 yo le ruego no grabarme más ayer durante un foro en la Universidad Cooperativa de Colombia en Santa Marta es comunicable que el presidente Uribe va a estar el día lunes visitando Santa Marta para ver si me puede acompañar nuestro camarógrafo como los demás periodistas en el auditorio grabó su discurso sobre Venezuela pero empezó a recibir miradas molestas del senador me dijo que no era necesario que él quería el socialismo de esa manera el senador del Centro Democrático y líder supremo de ese partido siempre ha tratado de censurar a Noticias 1 y siempre ha tratado de atacarlos y ahora salen a decir que hay una campaña difamatoria en contra del Centro Democrático y en contra de Uribe más bien con este tipo de mensajes lo que buscan es censurar a Noticias 1 intimidar a la directora Cecilia Orozco porque no les gusta la manera en que ellos se informan y ya para finalizar Noticias 1 sacó un informe en donde decía que habían recibido unos datos que les decían que Rafael Nieto Loaiza uno de los políticos del Centro Democrático era el que presuntamente estaba recibiendo la información de las chuzadas que finalmente él desmintió ese hecho y dijeron nosotros recibimos este dato y le preguntamos a Rafael Nieto Loaiza si era cierto y él lo desmintió y dijo que esto no tenía nada que ver con él y después de sacar esa nota en donde decían básicamente eso ni siquiera estaban difamando ni diciendo mentiras simplemente recibieron ese dato y buscaron verificarlo con Rafael Nieto Loaiza y él lo desmintió y así lo sacaron en su noticiero salieron todos los juridistas a atacar a Cecilia Orozco a atacar a Noticias 1 a decir que estaban difamando de Rafael Nieto cuando la verdad es que hicieron el trabajo periodístico completo reciben un dato y verifican con la fuente y eso lo sacan a la luz pública y esa es la manera de actuar de todos estos juridistas que no se aguantan nada y salieron a atacar a todo el mundo porque cuando los sacan en los medios de comunicación e informan sobre la realidad de ellos la realidad de este país pues se sienten muy aludidos porque como dijo en su momento Cecilia Orozco el que nada debe nada teme salga a desmentir este tipo de cosas pero porque salen a iniciar campañas sucias y atacar a Noticias 1 y a intimidar a la directora de Noticias 1 Cecilia Orozco si no deben nada porque ese temor tan grande con toda esta información salgan desmientan y hagan quedar mal a Noticias 1 si quieren con información veraz con unas respuestas buenas interesantes que llamen la atención de las comunidades y de la gente pero si salen a sacar este tipo de comunicados donde básicamente dicen una cantidad de babosadas lo que hacen es hacer quedar bien a Noticias 1 y llevar ese mensaje de que quieren censurar a este noticiero quieren censurar a la directora Cecilia Orozco y no les gusta la manera en que los noticieros independientes trabajan en este país porque no les lamen las suelas a este gobierno y a ese partido colombianos hasta acá este video espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos espero sus comentarios síganme en las redes sociales activen la campanita y suscríbanse acá en el canal de YouTube para que no se pierdan ningún otro video gracias por su inmenso apoyo gracias por todo el apoyo y compartir los videos y verlos cada día más espero sus comentarios nos vemos en la próxima adiós